Redacción Publimetro, la Corte Suprema de Pensilvania publicó esta semana un informe que documenta 300 casos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 de las 8 diócesis del Estado. El obispo David Zubik señaló que todas las medidas el obispo de Pittsburgh, David Zubik, afirmó que no tiene intenciones de renunciar pese a que aparece como uno de los presuntos encubridores de casos de abusos sexuales a menores recogidos en un informe de la Corte Suprema de Pensilvania de Estados Unidos. «Hemos seguido cada paso que necesitábamos seguir en nuestra respuesta a las víctimas», manifestó David Zubik, en declaraciones a la cadena ABC. Por tal motivo, aseguró que durante su trabajo como obispo en Pittsburgh han escuchado, cuidadosamente, a las víctimas, han retirado a sacerdotes de su ministerio, han entregado las denuncias a los fiscales y han informado los hechos a todos los fieles. El obispo señaló que todas las medidas, van en contra de los pasos que exigen mi dimisión. David Zubik también indicó que entiende la rabia de las personas que han leído el informe del jurado. La Corte Suprema de Pensilvania en Estados Unidos publicó esta semana un informe de un jurado que documenta 300 casos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 de las 8 diócesis del Estado, tras investigar denuncias de abusos de menores, y en el que identifica a 1.000 víctimas desde 1940. En el documento, el jurado critica que todos los casos fueron dejados de lado por los líderes de la iglesia que prefirieron proteger a los abusadores y a la institución, sobre todo. Durante la entrevista, Zubik fue preguntado por las afirmaciones de una de las víctimas, que señaló que la diócesis de Pittsburgh, Estados Unidos, le había ofrecido pagarle los estudios a cambio de su silencio tras una conversación con este obispo. El obispo dijo que el supuesto agresor había fallecido cuando la víctima alegó haber sufrido abusos, y destacó que desde 2002 su diócesis no hace acuerdos de confidencialidad. Necesitábamos ser capaces de afirmar si ese supuesto comportamiento había ocurrido o no indicó. Y eso fue parte de la discusión que tuvo lugar en ese caso particular. El Vaticano ha calificado de criminales, los abusos descritos en ese texto y ha considerado que debería haber asunción de responsabilidad por parte de los que los cometieron y de quienes los permitieron. En información de F Nota relacionada a selecciones 2018, Castañeda Pardo reta a Renzo Rellardo a debatir aprobación del presidente Vizcarra sube a 46%, si es ella, si es la bebé, abuela de Sojana. Afirma que cuerpo encontrado si es de su nieta migraciones y PNP intervienen a 18 venezolanos por carecer de documentos en independencia pronaveca amplio plazo para que universitarios postulen a 2000 becas publimetro.pe.